Le propongo disfrutar de una mañana caminando de mi mano Una flor en tu ventaña o que algún violín gitano nos regale con su voz Le propongo elegir la cartelera de algún cine continuando O tal vez mirar me dieras Le propongo cosas simples son las cosas de este amor Yo no te propongo el sol ni las estrellas Tampoco yo te ofrezco un castillo de ilusión Yo tengo para darte tan solo cosas buenas Triviales y sencillas las cosas de este amor Te propongo una mala ser cualquiera Aferrada de mi brazo compartiendo una quimera Te propongo simplemente que me quieras Yo no te propongo el sol ni las estrellas Tampoco yo te ofrezco un castillo de ilusión Yo tengo para darte tan solo cosas buenas Triviales y sencillas las cosas de este amor Te propongo un castillo de ilusión Yo no te ofrezco un castillo de ilusión Te propongo un amanecer cualquiera ¡Gracias!